bueno buenas tardes cómo están todos cómo andan bueno cómo va la cosa bueno les comento estamos en palmeolmos creo que tuvimos hoy a un suscriptor que ahí nos pidió andar un poquito por el palmeolmos bueno tenemos buenas noticias salió el sol bueno eso ya es bastante después de varios días de de lluvia y bueno no sé si han escuchado las inundaciones que hay en brasil está tremendo el tema del agua pero bueno hoy la verdad está frío bajo la temperatura hoy de mañana había unos 6 8 grados 7 grados estaba frío pero seco se acercó si llegan a ver el piso acá estamos en el palmeol estamos dando vuelta pero todavía está húmedo todavía está mojado porque bueno llovió tres días de corrido fue tremendo el agua que cayó pero bueno bueno no contamos victoria por mucho tiempo ya para mañana de noche mañana de noche ya la lluvia y después de la lluvia para para el domingo así que bueno de haber pasado la sequía que pasamos el año pasado estamos pasando ahora en la inundación bueno esto acá está como les decía estamos en palmeolmos mira estamos entre ellos vamos a hacer toda la ruta 8 bueno llegan a ver el cielo ahí está hermoso el color del cielo vamos a hacer tengo la ruta 8 y bueno agarremos la perimetral y bueno el camino que vamos a menos somos siempre bueno esta es la calle luis aberto de herrera luis aberto de herrera acá en el palme no que es la es la es la principal es lo que lo que es la ruta 82 la principal de empalme olmos es la ruta 82 que también se llama luis aberto de herrera bueno ahora vamos a salir a la ruta 8 gastamos la 82 y vamos a salir a la ruta 8 y vamos a salir a la ruta y vamos a salir a la ruta 8 bien ¡Gracias! 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 Este pará es una fumidadora el auto de la cigarra ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pasar por... no es la calle principal, no es el centro de Pando pero vamos a atravesar Pando y vamos a pasar por acá por la ciudad de Pando porque después hay una ruta que es el Bypass de Pando que es para los camiones que pasa todo para afuera de Pando para que los camiones no entren a la ciudad nosotros vamos a pasar por la ciudad para que así lo veamos ese camino que sale ahí es el Bypass así esta es el... este es el drive-by 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá es donde retoma, está la 101 y un poquito más adelante la 101 es donde retoma el bypass de Panto rodea toda la parte de atrás de Panto y se engancha con la 101 ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá esta zona de acá es barro blanco es la zona de barro blanco ¡Suscríbete! 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 Está bien molesto el sol No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Bueno muchachos Estamos llegando acá acá al viaducto de La Teja en Vuelo Victoria Así que bueno Nos vemos el video nos vemos en el próximo video Saludos grandes para todos